Vamos con el informe del Barcelona. El cuadro torero recién hoy viaja rumbo a la Tacunga. Como tiene avión propio, va, llega, juega y retorna esta misma noche. Barcelona y sus novedades podría ser titular Marlon Ajovi. En Barcelona habrá cambios en la formación titular para rivalizar esta noche contra Espoli en el estadio La Cocha de la Tacunga en el medio campo. Se producirá el debut oficial en el campeonato 2008 de Marlon Ajovi, así como la inclusión del Sub-19 como volante por izquierda, Jairo Jaime. Los canarios abrirían con cesa en el arco en la defensa de Jesús, Castro, Hurtado, George, Medio Campo, Ajovi, Hidalgo, Lara, Jaime, en la delantera, Palacios y el Chelo Delgado. Siempre trabajo para ello, para tener la confianza. Por ello nunca me desespero. Creo que soy un jugador muy maduro, siempre hay que esperar la oportunidad y cuando se la da hay que saber aprovecharlo. Pero el que espera es espera, ¿no? No, tranquilo, tranquilo, pero bueno, hay que estar unidos más que todo y sacar este parque adelante.